Uno de los estrenos más esperados del año llega a la pantalla grande este 27 de octubre. Coco, la nueva película de Disney y Pixar, ha sido una sensación desde que fue anunciada y los productores esperan que lo siga haciendo después del estreno. A continuación conocerás 10 curiosidades de la película de Coco. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Número 1. Hablando de México, su historia y sus personajes, Frida Kahlo no podía faltar. Lo mejor y más divertido es la forma en la que la presentan en la cinta. De verdad te acordarás de nosotros cuando la veas. Número 2. En Brasil se le cambió el nombre a Viva, porque el nombre original, Coco, podría confundirse fácilmente con la palabra portuguesa Coco, que significa mierda. Número 3. Esta es la primera película de Lee Unkrich que ha sido clasificada PG, verla en compañía de un adulto. Todas sus anteriores cintas han sido G, para cualquier público. Número 4. El cortometraje animado que precederá a Coco es un especial de 21 minutos titulado La aventura congelada de Olaf, basado en el hombre de nieve con vida que conocimos en Frozen, una aventura congelada en el año 2013. Número 5. Pon atención y reconocerás a Cantinflas, Jorge Negrete y María Félix, versión calaca por supuesto. Mucho se ha hablado de las grandes personalidades mexicanas que prestaban sus voces para el doblaje, pero las referencias a icónicos del cine mexicano en su época dorada son maravillosas. Además, la voz de Miguel es de Luis Ángel González, un niño de 12 años originario de Guanajuato, quien también quiere ser cantante. Número 6. La fiesta celebrada en la Tierra de los Muertos está ambientada por un DJ que se parece mucho a Camilo Lara. Creemos que la referencia está puesta a propósito porque el músico mexicano participó en la creación de la banda sonora de la cinta. Número 7. La investigación que hizo el equipo de Lee Ungrich es notoria en cada detalle. La Tierra de los Muertos es una ciudad edificada de abajo hacia arriba. La base tiene construcciones prehispánicas que nos recuerdan a lugares como el Templo Mayor, y conforme la ciudad crece hacia arriba, las casas van siendo más modernas. Número 8. La cinta llega a pantalla el 22 de noviembre de 2017 en Estados Unidos, mientras que en México llega el 27 de octubre y el resto de Latinoamérica el 23 de noviembre. Número 9. Gael García, quien expresó en su momento su emoción vía Twitter, prestó su voz para darle vida a la calavera Héctor. Lo hizo tanto en la versión inglés para la doblada al español. Además, participan Anthony González, quien da la voz al protagonista Miguel, Benjamín Brat, como el cantante Ernesto de la Cruz, René Víctor, como la abuela de Miguel, y más actores que se han sumado al doblaje como Sofía Espinosa, Javier López Chabelo, Cecilia Suárez, Ofelia Medina, Víctor Trujillo Broso y Ana de la Reguera. Número 10. El director Lee Ungrich consideró contratar a un compositor mexicano, pero terminó trabajando con Michael Giacchino, que ha trabajado con él en otras películas de Pixar. Juntos trabajaron con músicos mexicanos para la partitura. Estas han sido las 10 increíbles curiosidades de la nueva película de Pixar, Coco. Espero más te llamar la atención y que te haya agredado. Comenta que te pareció el video y si tú haces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.